Sombras a mi alrededor Que me abandonan al lado gris Cambiando así tu color Y haciendo amargo lo dulce de vivir Restos de un tiempo mejor Recuerdo roto sobre el tapí A veces oigo una voz Que me pregunta por qué aún sigo aquí Después de esta tormenta Aún nos queda una apuesta y morir Sin apenas dar cuenta de lo hecho hasta aquí Sin fin Lo mejor que ha sacado de mí Sin fin Solo ha sido un intento de amar Sombras a mi alrededor Que me abandonan al lado gris A veces oigo una voz Que me pregunta por qué aún sigo aquí Sin fin Después de esta tormenta Sin fin Solo sigo un intento de amar Sin fin Lo más duro aún está por venir Sin fin Solo sigo un intento de amar Solo sigo un intento de amar Sin fin Sin fin Sin fin Solo sigo un intento de amar Lo mejor que ha sacado de amar Lo mejor que ha sacado de mí Sin fin Solo sigo un intento de amar Sin fin Sin fin Sin fin Sin fin Sin fin Gracias por ver el video